Chico que tal muy buenos días estamos aquí ya en la unidad número 3 y estamos chicos en el tema número 1 y vamos a ver el día de hoy potenciación y radicación bueno en realidad solamente vamos a ver el día de hoy potenciación y las siguientes clases pues ya veremos lo que es la radicación entonces chicos nos centramos aquí vamos a directo a lo que es potenciación entonces que tenemos bueno no es donde hablar usted lo ha visto también jóvenes en algebra ok con respecto pues a potenciación es aquella operación dice bueno que consiste en calcular el producto repetido de una misma cantidad llamada base tantas veces como le indica otra cantidad llamada exponente bueno chicos ustedes ya en el ámbito pues en ángel por ejemplo si tiene 2 al cubo es igual a 2 por 2 3 veces no te acuerdas no disculpe me he equivocado son 3 veces que bueno esto te da 8 entonces esto es potenciación bueno esta es la base y el 3 viene esta cosa muy bien el exponente y simplemente pues me dice no que yo coloque 3 veces en 2 y lo multiplique no eso es lo que está diciendo ok ahora vamos a uno de los teoremas fundamentales ya mira dice pues para que un número entero positivo sea una potencia perfecta de grado n o sea grado n puede ser grado 2 grado 3 no los exponentes de los factores primos de su descomposición canónica deben ser múltiplos de n claro ok o sea por ejemplo mira si yo quiero de grado 2 ok mira o sea de grado 2 que sea un cuadrado perfecto prácticamente mira cuando un número es un cuadrado perfecto o sea es cuando cuando los exponentes ya de sus factores primos lógicos de la descomposición canónica tienen que ser pares por ejemplo mira tenemos el número 144 lo voy a agrandar un poquito chico para que ustedes ahí está bien mucho mejor mira el número 144 es 2 a la cuarta por 3 al cuadrado entonces mira ves es par te cuento no si los exponentes son pares entonces con seguridad es un cuadrado perfecto ves con seguridad es un cuadrado perfecto ahora claro mira vamos a hablar un poquito acerca de los cuadrados perfectos ok acerca de los cuadrados perfectos bueno y hablar para que sea un cuadrado perfecto mira ven si en este caso yo tengo un número este de acá significa un cuadrado perfecto ya entonces la descomposición canónica esta tiene que ser por ejemplo a la 2 alfa ya por b a la 2 beta por c a la 2 gamma o sea en pocas palabras para que sea un cuadrado perfecto todos estos de aquí como tienen que ser chicos o sea pares si no 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 será un cuadrado perfecto mira por ejemplo es muy sencillo por ejemplo el 36 en 36 si ustedes la descomposición canónica es 2 al cuadrado por 3 al cuadrado ¿te das cuenta como son? son pares entonces ah los exponentes son pares ¿cierto? entonces ves es un cuadrado perfecto ¿ves? por ejemplo a ver este número n sería mira 2 a la sexta por 5 a la 8 por 7 al cuadrado ¿será o no será un cuadrado perfecto? sí ¿por qué? porque sus exponentes son pares si es un cuadrado perfecto ¿ves? por ejemplo acá ¿qué pasa si tenemos este número? mira 2 a la quinta 7 a la cuarta por 11 al cuadrado ¿será un cuadrado perfecto? muy bien ¿no? no ¿ves? ¿por qué? porque uno de ellos es sin pares entonces no es un cuadrado perfecto ¿ves? ¿te das cuenta? así de sencillo ¿ya chicos? miren hay una observación acá yo he visto aquí un un este un creo un cuadro ya mira veo un cuadro mira en la cual te dice lo siguiente mira por ejemplo si tienes acá están todos los números mira los números que terminan en 1 en 2 en 3 números cualquiera ok 5, 6, 7 claro cualquier número puede terminar en 1 en 2, en 3 así hasta en 0 ¿está bien o no? y ahora ¿pero qué pasa si usted lo elevado al cuadrado? ya entonces si usted lo elevado al cuadrado termina en 1 cuando 2 al cuadrado te queda en 4 te queda en 9 te queda en 6 5, en 6 en 9 en 4 en 1 y en 0 me doy cuenta en que no termina por ejemplo no termina en 3 tampoco termina en 2 tampoco termina en que? muy bien en 7 termina en 8 alguno no ningún cuadrado perfecto muchachos termina ni en 3 ni en 2 ni en 7 ni en 8 no termina ningún cuadrado así que yo te digo mira el número 4738 ¿será un cuadrado perfecto? no puede ni hablar pero porque termina en 8 ningún cuadrado perfecto termina en 8 profe y el número por ejemplo 4725 ¿será un cuadrado perfecto? bueno hay que analizar pero ¿por qué profe? porque si los cuadrados perfectos termina por ejemplo en 5 entonces tendrías que ver analizo todavía ¿no? no te estoy diciendo que ya sea un cuadrado no te estoy diciendo que todos los números que terminan en 5 son cuadrados perfecto no pero analizo ¿no? porque si un número al cuadrado si puede terminar en 5 hay que analizarlo ¿ves? hay que analizarlo ¿está bien? y justamente hablando de ese análisis vamos con lo cuadrado perfecto ¿ya? a ver profe mira por ejemplo cuando por su terminación de cifras y ahí miren chicos por su terminación de cifras y ahí también la tenemos chicos por su terminación de cifras por ejemplo cuando termine en cifra 0 ¿ok? si termina por ejemplo en cifra 0 ¿está bien? listo ahí está cifra 0 y acá tenemos un numeral bueno o sea así chicos y así no sé ya pues ya entonces mira esto va a ser un cuadrado perfecto ¿pero cuándo? cuando esto esta cantidad de ceros sea par ¿ok? cantidad de ceros pares o sea ¿a qué me refiero? a que tiene que tener 2, 4, 6, 8 ¿no? pero no un número impar cantidad de ceros par ¿está bien? y acá tiene que ser un cuadrado perfecto ¿ok? por ejemplo mira tú sabes que el 36 es un cuadrado perfecto ¿está bien o no? 1, 2, 3, 4 ahí está listo ¿esto será un cuadrado perfecto? sí sí es un cuadrado perfecto ¿por qué? mira porque el número 36 es 6 al cuadrado y acá ¿cuántos ceros hay? hay 4 ceros si es un cuadrado perfecto eso es lo que tienes que fijarte a ver vamos a ver el 49 es un cuadrado perfecto ¿no? ya pero ¿qué tal si te pongas y voy a ver 6 ceritos chicos? ¿te parece? ahí está ¿será un cuadrado perfecto? no, claro ¿por qué? porque tiene 6 ceros el número de ceros tiene que ser pares muy bien ¿ves? y eso también tiene que ser un cuadrado perfecto ¿y es un cuadrado perfecto? no, es claro es 7 al cuadrado ah, entonces sí es claro, claro sí es sí es a ver muchachos por ejemplo el número 4000 ¿será un cuadrado perfecto? a ver chicos a ver esto a ver acá tiene que tener un número ¿pero cuántos ceros tiene? 3 ceros no bueno y este este sí es un cuadrado perfecto pero pero acá tiene que también que tener los números pareceros no, esto no es pues esto no es a ver profe profe un gran productita y profe por ejemplo 80 mil ¿será un cuadrado perfecto? a ver debe tener un número sí preparado tiene 4 ceros oh profe sí pero 8 es un cuadrado perfecto ¿qué número al cuadrado te da 8? no no entonces no es ¿te das cuenta? no es ¿ya? el otro chico por la terminación terminación en 5 ya vamos a colocarlo aquí ok mira aquí por la terminación en 5 si un cuadrado perfecto termina en 5 por ejemplo un a, b, c, d, e así termina en 5 ahí está listo ok y te dice que es un cuadrado perfecto a, b, c, d, 5 así chicos ¿ya? 5 entonces con seguridad este de aquí tiene que ser 2 no hay otra posibilidad tiene que ser 2 y este número que está acá a la izquierda del 25 en poca palabra ¿no? tiene que ser el producto de dos números consecutivos enteros consecutivos si no no viene a ser a ver por ejemplo mira este tenemos este numerito de acá observa por ejemplo mira tenemos el 225 ¿será un cuadrado perfecto? a ver para que termine en 5 lo que tiene que estar acá tiene que ser 2 muy bien listo y además esto de aquí este número de acá resulta de la multiplicación de dos números consecutivos oye ¿no es cierto que es 1 por 2 o no? sí ya entonces sí es un número sí es un cuadrado perfecto ¿te das cuenta? a ver vamos con otra vez mira tenemos por ejemplo chicos el número ahí está 4.125 será un cuadrado perfecto a ver bueno profe termine en 5 muy bien entonces el número anterior al 5 debe ser 2 correcto muy bien listo ahora este número que está aquí debe ser la multiplicación o se produce de la multiplicación de dos números consecutivos ¿qué números consecutivos te da 42? muy bien chicos 6 por 7 si es un cuadrado perfecto si es un cuadrado perfecto está ahí mira tenemos por ejemplo acá el 3.625 ahí está a ver como acaba en 5 entonces debo fijarme que aquí no lo que está acá la izquierda debe ser pues un número el número 2 sí correcto muy bien si cumple y además este 36 tiene que ser producto de dos números consecutivos ¿qué números consecutivos te da? 3 por 4 por 9 no no hay no hay entonces no es un cuadrado perfecto ¿ves? se dan cuenta chicos así de sencillo ¿ya jóvenes? chicos bueno entonces acá acá supongo que van a haber algunos problemitas mira la clásica por acá chicos miren aquí mira la clásica por ejemplo de cuadrados perfectos mira por ejemplo te dice aquí observa mira te dice acá que dice hay el menor número entero por el cual debemos multiplicar a 168 para que el producto sea un cuadrado perfecto bueno pero para que sea un cuadrado perfecto su descomposición canónica no tiene que tener números los exponentes tienen que ser pares bueno 168 chicos mira es 2 al cubo por 3 a la 1 por 7 a la 1 entonces ¿por cuánto debo multiplicar? bueno el cubo este cubo debe tener 4 entonces lo multiplico por 2 a la 1 ¿por qué? porque 3 más 1 te va a dar 4 este también mira 3 a la 1 porque este 1 más este 1 de acá te va a dar 2 y acá el 7 también mira por 7 a la 1 cosa que te da 1 más 1 recuerda que el producto de bases iguales es un menos exponente ese es el menor número ¿para qué? para que esto me salga un cuadrado perfecto ya bueno chicos ¿y cuánto sale esto? a ver 6 te sale 6 por 7 42 42 salga ese es el menor número ya ese es el menor número a ver vamos a ver otra opina por acá dice aquí ¿cuántos? ah no perdón el ejemplo 3 el número dice a ver el número el número 2x es un cuadrado perfecto ah pero esto no te trae recuerdos mira este número 5 está bien o no ya entonces con seguridad el y ¿cuánto tiene que ser? si es un cuadrado perfecto eso tiene que ser 2 y además esto es 2 210 220 no sé cuánto va a ser ¿no? pero la cosa que esto de acá me tiene que salir el producto de dos números consecutivos y más o menos bueno acá te tiene que decir algo a ver a ver qué dice el número ahí en la red dicho número si x toma claro si x toma su mayor valor entonces podríamos empezar con 9 pero miren chicos parece que a ver qué número toma el 4 ok parece que toma el 4 ¿no? porque 240 vamos a ver que esto 240 va a ser el producto de los números consecutivos que sería a ver cuánto sería 24 es 8 por 3 por 10 5 por 2 a ver qué te queda acá ahí está 15 por 16 claro es 15 por 16 ¿ves? bueno ustedes pudieron investigar acá también rápido esto lo ha hecho no sé de otra forma ¿no? lo ha hecho de otra forma pero 200 y tanto bueno 215 pues prácticamente ¿no? por ahí bordea entonces no hay otra posibilidad que va a ser 15 por 16 ¿no? y ves si te salió 4 ¿ves? entonces 240 o sea sería 24.025 ¿ves? y eso ¿quién viene a ser? 155 al cuadrado y como te piden la raíz cuadrada entonces te salve 155 ¿ves? ahora mira mira este acá porque hay un problema parecido que te voy a decir te voy a dejar si no me equivoco pero con cubo no más mira ¿cuántos números de 3 cifras son cuadrados perfectos? bueno entonces ¿qué tenemos? mira de 3 cifras de 3 cifras ahí está pero tiene que ser un cuadrado perfecto ¿está bien? un x cuadrado bueno las de 3 cifras son mayores o iguales que 100 pero menores o iguales que 199 este es el mínimo lógico y este es el máximo ¿no? x cuadrado entonces le sacamos la raíz cuadrada a todo esto le sacamos la raíz cuadrada te queda raíz cuadrada 10 raíz cuadrada x y aproximadamente 31,6 acá ya un poquito de tu calculadora pues chicos ¿no? entonces tiene que ser entero además ¿no? puede ser de 10 hasta 31,6 si no me equivoco de 10 hasta 31 ¿ves? y 31 menos 9 te da 22 habría 22 valores ¿ves? 22 valores chicos y si fueran por ejemplo cubos perfectos entonces mira acá tenemos cubos y le sacarías a todos raíz cúbica ¿te das cuenta? si te piden cubos si no me equivoco ese es uno de los problemitas que te voy a dejar ¿ya? vamos con otro chico miren ya esto ya es muy sencillo por acá mira, mira, mira ahí está con eso aquí mira por ejemplo los cubos perfectos mira para que sean cubos perfectos entonces mira los exponentes tienen que ser múltiplo de 3 ¿ya? estos de acá tienen que ser múltiplo de 3 ¿ok? ahí está el 6 es múltiplo de 3 y si es también entonces son cubos perfectos ya bueno además mira cualquier número le va al cubo mira acá te va a dar acá va en 1 en 8 en 7 puede acabar en cualquiera o sea que no hay regla ¿no? mira, si te das cuenta está todo el 1 acá está el 12 3 4 5 6 7 8 9 0 todo entonces no hay no hay una restricción ¿no? como sucedía por ejemplo cuando le vamos al cuadrado pero recuerda que un número un número siempre va a ser cubo perfecto cuando los exponentes por ejemplo n es igual a a a la 3 son múltiplo de 3 3 3 se ha entregado se ha entregado ¿te das cuenta? entonces esto con seguridad es un cubo perfecto ¿por qué? porque los exponentes son múltiplo de 3 ¿ya chicos? listo ¿está bien? bueno entonces por aquí por ejemplo mira tenemos a ver a es 2 a la 6 esta por 3 a la 3 al cubo ok 3 al cubo por 11 elevado a la 9 ¿será un cubo perfecto? sí ¿por qué? porque sus exponentes son múltiplo de 3 ¿ves? listo ¿ven chicos? así es sencillo ¿no? ¿sí? ya jóvenes eso viene a 0 bueno hay otra propiedad también del 5 ah no con respecto a lo del 0 sí por la terminación en 0 ¿ya? a ver por la terminación en 0 por ejemplo mira si tienes un número a, b, c así ¿no? 0, 0, 0 así 0 ¿está bien o no? listo y si te dice que es un cubo perfecto entonces la cantidad de 0 ¿ya? tiene que ser un múltiplo de 3 ¿ok? tiene que ser un múltiplo o sea tiene que ser 3, 6, 9, 12 ¿ok? y esto que está acá tiene que ser un cubo perfecto también por ejemplo mira tenemos el número 8000 ¿será un cubo perfecto? a ver ¿qué debe pasar? si es un cubo perfecto debe tener un múltiplo de 3 de 0 ¿no? a ver ¿tiene 3 0? sí muy bien y este 8 tiene que ser o este número que está a la izquierda de los ceros tiene que ser un cubo perfecto claro es 2 al cubo sí, sí es sí es ¿te das cuenta? mira por ejemplo acá tenemos el número ¿está? bueno un múltiplo de 3 sí, muy bien y 64 es un cubo perfecto sí, es 4 al cubo entonces sí es un cubo perfecto ¿ya chicos? esa es la idea ¿ya con? esa es la idea muchachos bueno chicos entonces vamos a ver por aquí a ver te vamos a dejar un par de problemitas ya bueno acá estoyando la base chicos para no ser tan extenso el video ya a ver la número 6 yo te voy a ayudar ¿ya chicos? a ver mira dice ¿por cuánto multiplicamos a 168 para que el resultado sea un cuadrado perfecto mínimo entonces a ver ¿cómo lo hacemos aquí? mira es igualito que la que te mostré hace un momento tú tendrías que sacar la descomposición de 168 mira a ver 168 tenemos mitad 84 mitad 42 mitad 21 tercia 7 séptima 1 entonces mira el número 168 ¿quién es chicos? es 2 al cubo por 3 a la 1 por 7 a la 1 ¿está bien? ahora por cuánto hay que multiplicar chicos por cuánto hay que multiplicar muy bien mira acá tenemos que hacer 2 a la 1 para que 3 más 1 te dé 4 si no hay 4 sea un par ya por 3 a la 1 ya y el 7 a la 1 a la 1 también chicos este sería el número porque hay que multiplicar bueno jóvenes ustedes pueden encontrar ese número ya multiplicando esto de aquí no más muchachos viejones vamos a ver aquí mira por cuánto hay que multiplicar a 96 para que sea un cuadrado perfecto mínimo ah ya lo mismo mira entonces 96 estoy en la 7 tenemos mitad 48 mitad 24 mitad 12 mitad 6 mitad 3 y tercia te queda 1 ¿está bien? entonces cuánto sería 2 a la 5 por 3 ¿está bien? y entonces mira 96 es igual aquí a 2 a la 5 por 3 a la 1 ahora por cuánto hay que multiplicar recuerda que los exponentes tienen que separar fijo que mire este 5 le falta cuánto le faltaba ya tú sabes ¿no? 2 a la cuánto 2 a la 1 sería 2 a la 1 ¿no? sí claro cosa que 1 más 5 te da 6 y ya está y acá como tiene 1 le falta 1 nomás 1 más 1 2 listo y como ya acá va a ser pues 2 a la 6 por 3 al cuadrado ¿ya es un cuadrado perfecto? no claro ¿por qué? porque lograste que los exponentes sean pares ¿te das cuenta? ¿eh chicos? ¿se dan cuenta? esa es la idea pues esa es la idea ya listo ahora bueno ya usted ya le hagan en el número 8 ¿qué te dice? 4 a b uy es un cuadrado perfecto no te trae recuerdos esto de aquí chicos a ver mira oye este mira si es un cuadrado acá ven 5 entonces este de acá ¿cuánto tiene que ser? 2 muy bien ahora este es 40 y tanto ¿cierto? 40 y tanto tiene que ser el producto de dos números enteros consecutivos ¿quién te da? 5 por 6 ¿cuánto te da? 4 por 5 ya tú investiga bueno entonces ya con eso ya te da bueno tienes que buscar tienes que buscar acá mira ¿qué número al cubo te da 1 a b? o sea es un ciento y tanto ¿cierto? bueno entonces tú a ver por ejemplo tenemos este a ver 4 al cubo 4 al cubo ¿cuánto viene a ser chicos? viene a ser este bueno a ver 3 al cubo es 27 4 al cubo es este 4 5 al cubo no sé cuánto será 6 al cubo también no sé cuánto será 7 al cubo no sé y yo creo que ya se pasa con algunos de ellos entonces por favor a ver te invito a que tú calcules esto de aquí lo que me falta ¿no? y con eso vas a tener ¿no? porque va a ver que con un número ya no va a cumplir de repente se pasa ya pues ¿no? entonces tú tienes que ver eso ¿ya chicos? y esta era el número 10 ya te dejo pues para que tú pienses un poquito por ejemplo son cubos perfectos mira cuántos números de 4 cifras a ver de 4 cifras desde 1000 ¿está bien o no? sería un ABCD ¿está bien? hasta menores que aquí chicos o sea que en 1999 ¿está bien o no? listo pero ¿qué te dicen? que estos son cubos perfectos entonces es un X cubo ¿ya qué tienes que hacer chicos? sacar raíz cúbica ¿no? ya entonces por eso te pido un poquito de tu calculador aquí ya de repente ¿ok? raíz cúbica de 1000 ya tú lo calculas lo que sí sé es que acá te va a quedar X ya listo entonces listo muchachos ok chicos entonces ustedes me presentan eso jóvenes ya que ya está avanzado ¿no? y me lo presentan jóvenes en el icono de tareas ok chicos así que a trabajar por favor